Ya llegaron, llegaron los Reyes Magos Sí, llegaron los Reyes Magos Y para esta temporada, llegó la magia de los Reyes Magos En tu pastelería Niña Bonita Pastelería Niña Bonita Que te trae las roscas de Reyes a los mejores precios Con un sabor inigualable Con un sabor inigualable Con un sabor inigualable Ven a disfrutar de la mejor rosca de Reyes A tu pastelería Niña Bonita Y para estudiantes, maestros y cualquier dependencia Habrá descuentos en todas las roscas de Reyes Del 20 hasta un 30% de descuento 20 y 30% de descuento Ven, te entregamos a domicilio Además, te ofrecemos una gran variedad en pastelería Atendemos cualquier evento especial Boda, 15 años, bautizos, primera comunión Y mucho, mucho más Pastelería Niña Bonita Les desea un feliz año nuevo Pastelería Niña Bonita